No se vayan todavía porque les voy a mostrar las imágenes de la pereza del agua. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simónuca con Mosca. Hoy día estamos arrancando el primer campeonato de pesca que hay por lo menos acá en el río Quinchilca, que yo conozca. Súper bien organizado, todas las parejas ya se están preparando, ya sortearon los números. Estamos al rado del río Quinchilca, voy a tratar de hacer un video de vlog. Buen clima, lamentablemente va a hacer un poco de calor y va a picar menos, pero vamos a ver qué podemos hacer. Hay algunos próceres presentes, Seguir Parodi, por ejemplo, claro. Están preparando todos sus vaperos, para ver quién gana. Hay buenos premios, entiendo que Chile Pesca Bosco se puso con un par de cañas. Rodan Gantt también se puso con algunas cosas. Y ojalá que me gane algo, pero si no, voy a estar contento con estar, y lo digo antes de partir, dentro de los primeros quinchilca. Terminamos la primera etapa. A mí me fue mal, no pesqué ninguna. Les voy a mostrar. Bueno, ahí se puede apreciar claramente que no pesqué ninguna. Captura cero. Está captura cero. Pero mi compañero, en crimen, le fue bien. Tiene dos capturas y la mayor de 27,5 centímetros. Así que vamos avanzando en la competencia. Ahora nos toca a nosotros ser jueces. Todos ya salieron del agua. Estamos esperando porque tenemos que controlar aquí este tramo. Ha estado duro. Algunos equipos no sacaron nada. Vamos a ver qué pasa en la segunda manga. Y después nos debería tocar la tercera hasta antes de almuerzo. Para después tocar en la tarde. Ya estamos en la segunda manga. Perdón, en la primera manga, pero el segundo horario. Ahora me toca controlar. Tengo que llenar las pichas de César González. Es pareja de Liceo. Que está allá arriba. Que está siendo controlado por mi colega. O pareja. O compañero de pesca. De la dupla. Este tramo. El tramo número 7. Ha estado bastante lento. Ahora les ha tocado hoy. A este momento han pinchado varias. Pero no han podido lograr una captura. Estamos en la última manga. En la tercera. Que fue la última para mí. No me fue bien. Di la cacha. No es que nada. Mi compañero de pesca, Álvaro, sacó 6 me parece. Muy bien con emergentes en este sector. Para que lo miren bien. Yo probé con varias emergentes. No pude pinchar ninguna. En estos momentos estoy de control. Del otro equipo que le toca pescar. Y en un rato más. Ya nos vamos a juntar en el sector. En donde se dispuso eso. Para ver los resultados finales. Conversar algo. Estar con la premiación. Para finalmente irme para la casa. Algunos se van a quedar acá en el asado. Pero lamentablemente yo mañana tengo muchas cosas que hacer. Así que no me voy a poder quedar. Tampoco es un viaje tan largo. Pero como yo manejo lento. Me va a demorar como 3 horas en llegar. Voy a estar llegando allá tipo media noche. Comentarles además. Que venir a este tipo de campeonato. Aunque sea a mirar. Sirve para darse cuenta que hay muchas técnicas que uno no conoce. A mí todavía me falta mucho por aprender. Por ejemplo el tema de la pesca al hilo. Tengo una noción. Si ven el video de la pesca al hilo. Lo cambié de nombre. Porque en realidad eso no es pesca al hilo. Es pesca con ninfa. Creo que se llama pesca checa. Que es como la pesca con ninfa que hago yo normalmente. Pensé que era al hilo. Pero viendo acá a los participantes no lo vi. Por eso hace un tiempo le cambié un nombre. Incluso Josu Pérez me llamó. Veo el video. Me dijo si no eso no es pesca al hilo. Y por eso pasó de llamarse pesca al hilo. A llamarse el video algo así como pesca con ninfa. Lo que sí me gustaría. Que en este video de vlog. Para todos los que están suscritos al canal. Si hay cosas que digo que no les parece. Por favor háganmelo saber. Porque al igual que usted. Que también estoy aprendiendo en esto. A diferencia que las cosas que yo sé. Las publico en el canal. Para que gente que no sabe tanto. Aprenda. Sin embargo mucha gente que sabe más que yo. El que me deja en los comentarios. Me dan el espacio para aprender. Pero si no dicen nada. No tengo como mejorar. Lo que sí para mí es importante. Que mucha gente se ha contactado conmigo. Indicándome que gracias a mis videos. Han partido con la pesca con mosca. Y esa es la idea del canal. Poder defendir este lindo deporte. No se vayan todavía. Porque les voy a mostrar las imágenes de la premiación. Es que todavía hay que algo de luz. Ojalá poder filmar a los ganadores. Y también aprovechar de despedirme de ustedes. Los suscriptores. Paso el mensaje antes del final. Que ya estoy a punto de llegar a los 10.000. Dije que iba a hacer un concurso. Lo voy a hacer cuando llegue a los 10.000. Y va a hacer un concurso. En donde voy a mandar el premio. A cualquier parte del mundo. Para que puedan participar todos. Porque gracias a ustedes. Voy a llegar a 10.000 suscriptores. Entonces acompáñenme a la premiación. El equipo de Cristian Altavirano y Camilo. Tuvieron un mayor nombre de partida. De esta jornada. Un aplauso mis chachos. ¡Acompañada! 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 Ahí está arreglándose. ¿Qué tal? Quiero que hay una foto. Cércate más. Bueno, vamos a mostrar un poquito igual los otros premios. Que son una gentileza de la ferrecería Guzman. Un Jockey. Un Jockey. Vision. 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 O Vision. Claro, ahí. Que falla la visión. O Vision. Tengo un bolsito. Gracias equipo. Un aplauso. Bueno, terminando el campeonato. Comentarles que el viaje fue largo. Hoy día no es domingo. Es martes. Me demoré en terminar este video. En las imágenes que vieron. Estaba todo oscuro. Porque mentalmente. Por la exigencia de la competencia. Contar todos los puntajes. Meterlos en una tabla Excel. Y hacer los cálculos demoró. Pero finalmente. Como a eso de las 10. Empezaron a dar los resultados. Y me voy contento. Terminó bien el concurso. En realidad más que concurso. El campeonato. O master. Conocí mucha gente. Me di cuenta de muchas alianzas que todavía tengo. Agradecer a Álvaro Rotamal. Mi compañero de pesca. Que de no haber sido por él. Hubiera salido en un lugar mucho más bajo. Les voy a mostrar algunas cosas. Sacamos en pareja. El noveno lugar. Del master. Pero como les decía. Básicamente fue gracias a la expertise. Experiencia y técnica. De Álvaro Rotamal. Voy a dejar un link en la descripción del video. Porque Álvaro Rotamal. Tiene una tienda. Rutas del Maule. En Talca. En donde no solamente. Hace. Venta de equipos deportivos. No solamente de pesca. Sino que caza. Y otros artículos. Como por ejemplo. Escalada. Etcétera. Mojila. Sino que además. Hace servicio de guía. Así que si andan por esa zona. La zona central. Que es cerca de Santiago. Pueden pasar. A conversar con él. Y tal vez. Pueden salir a buscar. Más cerca de Santiago. De lo que creen. Y como les decía. Él fue el que hizo. O el que logró. Estos resultados. Más que yo. En la individual. Mandaron una tabla al final. Por Whatsapp. De los 58 participantes. Que eran al lugar 37. Que sacamos el tema de los equipos. Eso deja ver. Lecciones. Primero. Primera vez que competía. Hay una mentalidad distinta. Para muchos. Era la vez que. Primera vez que competían. Por lo tanto. Yo creo que estábamos ahí. En igualdad de condiciones. Sin embargo. Te hace pensar. Cómo lo vas a hacer. Para la próxima vez. Especialmente la estrategia. Uno entra al río. Pensando que es un día de pesca normal. Pero en realidad. Tienes una hora y media. No son excusas. Sino que. Son reflejos. De lo que uno normalmente. Es en el río. Tal vez. Podría optimizar. Muchas veces. Uno dice. No. Hay que mirar la escritura. Leer el agua. Bueno. Eso es lo que se hizo. Sin embargo. Dado a los tramos del río. No pensamos bien. Y no partimos pescando los mejores. Lo otro. Creí haber dominado la pesca. Al hilo. Pero es un tema totalmente distinto. La pesca que domino personalmente. Es la pesca anunfa. Me mencionaban que era. No sé si pesca anunfa europea. Pero checa me parece. En donde no se utiliza indicador de pique. Y cuando cambié mi estrategia. En la segunda manga. Dije. Bueno. Esta cuestión de la pesca el hilo. No la domino bien. Y empiezo a pescar como realmente pesco. Obviamente. Me fue mejor. Así que. Lo que voy a hacer. Obviamente. Es tomar clases. De todas formas. En este canal. Siempre he mencionado. Que estoy aprendiendo. Al igual que ustedes. Les voy a mostrar los premios. Los premios del noveno lugar. Era un Yoki para cada participante. En este caso. Un premio donado por Doiku Chicle. Son unos anzuelos paratados. Muy bonito. Muchas gracias a Doiku Chicle. Y a todos los auspiciadores. También. Roland Gans. Se puso con premios. Unas cañas. En realidad. Hartos premios. Chicle Pesca Mosca. Se puso con las cañas. Del primer lugar. Unas cañas de pesca. Ninfa. Vision Vipu. Me parece. A otro nivel. Muy liviana. Y dado que. Mi compañero de pesca. Fue el que puso todo el punch. En este equipo. Cuando me enchararon al regalo. El regalo venía con una calcamonía. Una línea de pesca. Número 3. Y una caja de moscas. Y dado que. Es el que puso todo el punch. O la mayoría de los puntajes. En el equipo. Obviamente. Debería elegir a él. Con quien prefería quedarse. Yo me quedé con esta caja de mosca. Gracias a Roda Mugán. A Chile Pesca Mosca. A Taktis. Hay varias empresas. Que ayudaron a que. Este. Campeonato. Fuera sabroso. Sin embargo. Cuando me inscribí. No sabía que había premio. Pensé que. Para mí el desafío. Era participar. Conocer otras técnicas. Mirar como lo hacen. Otras personas. No desde el punto de vista. De competir. Que yo quiero ser mejor. Que el otro. Sino que quiero ser. Una mejor versión. De lo que soy hoy. Y obviamente. Había muchos expositores. O pescadores. Que estuvieran participando. Que me lo vuelan. Voy a decir el carabato. Pero. Son mucho mejores. Como pescadores. Estas son las moscas. Que vienen ahí. Como les decía. Una caja. Impermeable. La mayoría streamers. Así que. Muchas gracias. Muy contento. Aprovechar de comentar. Que. Dado toda esa experiencia. Aprovechar de hablar con gente. Que estaba ahí. Estaba Juanjo Ortiz. El dueño de Chile Pesca Mosca. Tiene una operación en Pucón. Me queda relativamente sexta. Y ya quedé con él. Realmente me va a cobrar. Nadie trabaja gratis. A mí me gustaría. Que me llamaran por un proyecto de TI. Y me dijeron. Para no hacerme lo gratis. Pero él. Que le fue súper bien. Creo que sacó tercer lugar. Me iba a hacer clases de pesca Lilo. Y estando allá. Aproveché. Me dio algunos consejos. De comprar. Un TIP3X en puro carbono. Que es TCLILO. La línea se reemplaza por hilo. Y un indicador bipolar. Así que es muy probable. Que ya. A finales de temporada. Esté mostrando. Obviamente. Le pregunté. Si no había problema. En hacer un video. Vamos a hacer un video de eso. No completo. Pero sí un video. Para que se hagan una idea. Si es que más adelante. Quieren perfeccionarse. Porque una cosa es distinta. Es ver un video. Y otra cosa es tomar clases. Voy a tratar de lograr con él. Un acuerdo a lo mejor. Para que los suscriptores del canal. Tengan un descuento. Si quieren tomar clases con él. No lo sé. Ya lo vamos a ver. Antes de despedirme. Darle las gracias a todos ustedes. Por el apoyo que recibí. Por las redes sociales. Facebook. Instagram. Ya casi nadie usa Twitter. Parece. Así que. Muy contento por el apoyo. Estén atentos al canal. A las cosas nuevas. Estoy todavía un poquito complicado. Con el tema de los videos. Pero ya me voy a ir poniendo en línea. Hay muchas pedidas que tengo. Que no he podido salir a filmar. Les recuerdo que este canal. Es un hobby. Que es además de la pesca. Y otro hobby que tengo. Yo tengo un trabajo de tiempo completo. Entonces a veces que. Me es más complicado. Y en el trabajo nuevo. En vez de tener el día bien. En vez de trabajar de lunes a jueves. Ahora trabajo. De lunes a viernes. Eso era. Si les gustó este video. Denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos en una próxima oportunidad. No olviden de suscribirse al canal. No olviden de suscribirse al canal.